¡Gracias! Bueno, bueno, bueno. ¡Bienvenido a los locos! Muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, vais a perdonarme porque tengo más ego que una choni con tetas operadas. Así que vamos a echarme una foto con todos vosotros detrás, ¿vale? Así que ahora, me trasposo, pues vosotros me metéis guapo, me coneáis, me sacáis un dedo, saquéis la chorra, lo que os apetezca. ¡Otra, otra! ¿Qué? Venga, buena. ¡Un fuerte aplauso para todos vosotros! Bueno, antes de nada, simplemente voy a ponerlo un poquito serio. Tema de los móviles, por favor. Vale, que ahora no tienen ruido, pero la luz molesta bastante a la gente de alrededor, ¿vale? Vale, por favor, no estéis con el móvil por la peli en alto por culo, ¿vale? Vale, bueno, bueno. Y nada, vamos a ver ahora mismo The Raid, una peli de chinos. ¡Pesaos! ¿Sabéis si coge indones en un mapa? No, los chinos. Una peli de chinos que la dirigió a un occidental que se llama Arcar de Esteban. Y vamos, lo que viene siendo la peli de Aki-chan de toda la puta vida, ¿no? A darse de optias, tiros y... Y para mi boca, vamos a poner el gol de traje nominado al concurso, de los finalistas que tenemos el domingo, o sea, mañana, que se llama Hotel de José Luis Alemán, que es el director de la famosa saga de la Agencia Valle del Mar, famosísima, en su barrio. Y nada, lo disfrutéis. ¡Buenas noches!